Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo continuamos con el libro Didáctica de Matemática, aportes y reflexiones, capítulo 2, la didáctica de la matemática por Grecia Calvez. Tenemos que tener en cuenta que este trabajo se basa en una perspectiva teórica sobre la didáctica de la matemática que se originó en los 60 con la reforma educativa donde se impulsa la matemática moderna. Recuerden que en el canal tienen contenido sobre este tema de la matemática moderna y también tienen contenido sobre el capítulo 1 de este libro. Bien, continuamos. ¿A qué se dedicó esta investigación? ¿A qué aspectos se dedicó? En primer lugar, a completar la formación matemática de los maestros, o sea, completar, capacitar al docente que ya estaba trabajando, ¿sí? Capacitación docente. ¿En qué lo íbamos a, perdón, en qué lo van a capacitar? En didáctica de la matemática, ¿sí? ¿Por qué capacitarlo? Recuerden que antes, ¿cómo se enseñaba? Se enseñaba un concepto, se practicaba por parte del alumno ese concepto y luego se evaluaba, ¿sí? Esa práctica eran casi siempre ejercicios. O sea, mientras más ejercitaba el alumno, más aprendían. Esto, esto era el modelo de enseñanza de la matemática. Se enseñaba la multiplicación, se multiplica así, 2 por 3 es igual a tanto, listo. Vamos a la práctica, muchas multiplicaciones, 10, 20, 30, tareas en casa, y luego la evaluación. Bien, esto no va más. ¿Por qué no va más? Porque lo que dice la didáctica de la matemática es, esto no es así, esto es 2 veces 3. Entonces tenemos un alumno que nos dice, yo no me aprendí las tablas de memoria, ya con 11 años, con 12 años, con 15 años, no hay problema, suma. El conocimiento memorístico se dará con el tiempo, ¿sí? 2 veces 3, o sea que 3 más 3 es 6, ¿sí? Estos ejercicios no van más, son situaciones, problemas, situaciones didácticas, donde el alumno, ¿qué hace? Construye, construye una resolución para esos problemas. ¿Con qué? Con unos, perdón, con un conocimiento, con varios conocimientos, con un campo de conceptos, diría Gerard Bernal, ¿sí? Bien, ¿cómo evaluamos en situación problema? Es decir, el alumno puede encontrar esa solución, puede transponer varias formas de solucionar una situación didáctica, etcétera. Bien, volviendo, denme un segundito, seguimos con los aspectos de la investigación. Entonces, dijimos, capacitación al docente. El segundo aspecto. La preparación de nuevos docentes. De nuevos docentes. ¿A qué se refiere? A incorporar en los programas de estudio, planes de estudio, ¿sí? La didáctica de la matemática, como las estrategias, las técnicas y las teorías, como la teoría de situaciones didácticas, la teoría de campos conceptuales, ingeniería didáctica de Michel Artig, campos conceptuales de Bernal, estoy olvidando algo. Sí, la dialéctica de Regine, Dougie, etcétera. Sigamos. Último aspecto. Producción de materiales de apoyo para el trabajo de maestros. ¿Sí? Materiales. ¿A qué se refiere? Estos materiales están basados en la didáctica de la matemática. ¿Cómo qué? Textos matemáticos, ejercicios, juegos y juguetes didácticos, lógicamente, y colección de problemas. ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Uno de los investigadores que lidera esto es Guy Brousseau, como les decía, es uno de los padres de la didáctica de la matemática. Quien propone el estudio de las condiciones en las cuales se construye el conocimiento, el control de estas condiciones permitirá reproducir y optimizar los procesos de adquisición de conocimiento escolar. Nos vamos a quedar con esta palabra. Condición. ¿Sí? ¿Qué se refiere con optimizar, crear condiciones para los procesos de adquisición? Destaca la importancia, en estas condiciones, ¿sí? De la transposición didáctica de Ives Chevalier. Si bien en el canal tienen toda la teoría de transposición didáctica, vamos a hacer un pequeño resumen acá. ¿De qué nos habla? Del saber sabio al saber enseñar y finalmente al saber enseñar. ¿Pero qué significa esto? Significa que desde el conocimiento científico vamos a transponer lo que se va a enseñar y finalmente lo que se le da al alumno para aprender. ¿Sí? Si me dan un segundito ya les enmarco ahí. El saber enseñado es el último. ¿Sí? De todas maneras, les recomiendo en didáctica de la matemática ver toda la teoría de Chevalier. Porque está muy ligada a la investigación que hace Brousseau. Entonces, ¿influye la transposición didáctica en estas condiciones? O sea, ¿qué voy a enseñar? ¿Sí? Transposición didáctica. ¿Qué dijimos también? Control de estas condiciones. Ya vamos a ver a qué se refiere con estas condiciones. La enseñanza de la matemática no es una simple fusión de conocimientos matemáticos, psicología y psicopedagogía. No es una fusión. Esto es muy importante. Ya voy a decir por qué. ¿De qué? Del conocimiento matemático, de la psicología y de la psicopedagogía. Porque es una construcción de algo. ¿Pero de qué? Dice, el objetivo de la investigación es la determinación de las condiciones en las que se produce la propensión del saber. Y para esto es necesario ejercer control. ¿Implica la producción de situaciones didácticas? Entonces, ¿qué son estas condiciones? Estas condiciones son lo que van a conformar con todo esto la situación didáctica. Esa construcción de una situación didáctica lleva a una necesidad de investigación la cual se va a encargar la ingeniería didáctica de Michel Artin. Ahí les dejo el link para que puedan ver toda la teoría que ella expresa en la ingeniería didáctica que es muy importante y es también base de todo esto. Pero esta ingeniería didáctica está subordinada a la investigación en didáctica de la matemática. ¿Sí? Específicamente. Bien. Si me dan un segundo, continuamos con el objeto de estudio de la didáctica de la matemática. Es importante saber cuál es su objeto de estudio. Recuerden que el canal tiene mucho material, ¿sí? Muchos autores y también ejercicios y recomendaciones sobre este tema. Bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la didáctica de la matemática son las situaciones didácticas. Perfecto. Pero, ¿qué son las situaciones didácticas? Y acá citamos al padre, o uno de los padres, Gou, perdón, Uy, Prosao. ¿Qué nos dice Brousseau? Me dice lo siguiente. Es un conjunto de relaciones establecidas explícita o y implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos en cierto medio que comprende eventualmente instrumentos y objetos y un sistema educativo, un profesor, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber construido o en vías de construcción, ¿sí? Vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Lo voy a ir leyendo de a poco y lo vamos a ir construyendo en forma gráfica para que lo puedan observar y desglosar. Dice que es un conjunto de relaciones, ¿sí? Un conjunto de relaciones. Establecidas, implícitas, implícitas o explícitas. ¿Qué es algo implícito? Algo que no está dicho. Por ejemplo, algo que podemos encontrar es la forma de ser del profesor o la actitud que tiene el profesor. Esto está implícito, lo podemos ver sin que se diga. Es una persona simpática, es una persona autoritaria, etc. Y explícitamente son las reglas de juego explícitas. Vamos a trabajar así, voy a evaluar así, etc. Después tenemos el alumno o grupo de alumnos. ¿Qué más? Un cierto medio. ¿A qué se refiere con este medio? Dice que abarca los instrumentos y objetos. O sea, con qué materiales voy a trabajar, ¿sí? Ese es el medio. Incluye la situación didáctica este medio, porque es un material y un sistema educativo. ¿A qué se refiere con sistema educativo? Al profesor. O docente que va a enseñar. Entonces dice, todas estas relaciones tienen un objetivo. Que los alumnos se apropien del conocimiento. ¿Sí? Bien. Y que construyan el conocimiento. Y acá vemos algo. Bueno, Brousseau toma la teoría de Piaget, ¿sí? Entonces, ¿qué dice él? Él dice que cuando, Piaget, ¿verdad? Dice lo siguiente. Cuando el sujeto interacciona con el objeto o con el medio, aprende, ¿sí? Construye conocimiento. Entonces, Brousseau dice, perfecto. Esta situación es una situación didáctica. ¿Cuándo? Cuando tiene un sistema educativo, un profesor que crea esta situación didáctica de forma intencional. Y acá tenemos lo importante. No es dar un problema y decir, bueno, listo. No, no, no. Nosotros como docentes tenemos que tener un diagnóstico de los conocimientos previos que poseen los alumnos. Se plantea una situación, problema, una situación didáctica en relación al medio, al contexto del alumno. ¿Sí? Por ejemplo, si los alumnos juegan con cartas, qué mejor que darle un problema a una situación donde intervengan esas cartas. ¿Sí? O sea, crean interés a través de. ¿Sí? Bien. Me van a dar un segundito para poder continuar. Bien. Dice lo siguiente. Estas relaciones que se establecen entre el maestro y el alumno es una negociación. ¿Sí? Y cuyo resultado es el contrato didáctico. Bueno, contrato didáctico es de Ivo Echevallar y desarrolla estos tres aspectos que yo grafiqué acá. Alumno, docente y contenido le llama Echevallar. En este contrato didáctico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ahora, dice lo siguiente. Los componentes, como les decía recién, explícitos y los componentes implícitos. ¿Qué más vamos a encontrar? La definición de reglas. ¿Reglas de qué? Reglas de resolución de una actividad, de un problema, etc. Y una construcción intencional, como les decía recién. ¿Sí? No es una actividad al azar la que le damos a los alumnos, sino es algo que está fundado en un conocimiento que queremos que obtenga el alumno. Entonces, el objetivo de la didáctica, de la matemática, es averiguar cómo funcionan las situaciones didácticas. Objetivo. ¿A qué se refiere cómo funciona? ¿A qué se refiere cómo funciona? ¿A qué se refiere cómo funciona? Por ejemplo, yo le voy a decir al alumno, tengo tres cajitas. ¿Sí? En cada caja tengo 20 cartas. ¿Sí? La pregunta obvia. ¿Cuántas cartas tengo? ¿Sí? Esto tiene dos tipos de resoluciones. Por un lado, la suma o la adición. Y por el otro lado, la multiplicación. ¿Sí? Esto, en tercer grado, segundo grado, sería una situación problema. ¿Y cómo funciona? Es lo que tenemos que saber. Porque si todos los niños producen la adición, no da resultado. ¿Sí? No estoy llegando a lo que quiero que ellas obtengan. Es decir, bueno, es más rápido multiplicar, es más ágil que sumar. Bien. Sigamos. Es decir, ¿cómo funcionan sus características? Para la evolución del comportamiento del alumno y de sus conocimientos. ¿Sí? Hay características y conocimientos que van a estar dentro de esa situación. Dice lo siguiente. Importa tanto el éxito como el fracaso de una situación didáctica. Ya que es un aporte a la didáctica de la matemática. Debemos analizar ambas situaciones. Las exitosas y las que fracasaron. ¿Sí? Según Brousseau, es importante la investigación didáctica, el análisis a priori, que es lo que les decía recién. ¿Cómo lo voy a dar? ¿Qué puede pasar? Para prever los efectos de la situación antes de poner la prueba en el aula. Luego contrasta resultados observados. ¿Sí? Sin embargo, Brousseau modeliza, dice que modeliza los elementos teniendo en cuenta que la didáctica de la matemática también tiene elementos de la teoría del juego y la teoría de la información. Ambas teorías las encuentran en el canal explicada. Bien. Y ahora vamos a lo importante. La clasificación de situaciones didácticas. ¿Sí? Gris y a Galvez las lleva a un nivel muy sencillo para explicarlas. ¿Sí? Muy sencillo, Brousseau en su teoría las complejiza un poco más. Así que bueno, si quieren profundizar, recuerden ir directamente a la teoría de él. Clasificación de situaciones didácticas. ¿Sí? Son cuatro situaciones didácticas. En primer lugar, tenemos la situación de acción. ¿A qué se refiere con situación de acción? Es lo siguiente. Es la que genera una interacción entre el alumno y el medio físico. Los alumnos deben tomar decisiones para la resolución del problema planteado. Y acá en la situación de acción vemos lo que les decía de la interacción alumno-medio que desarrolla Piaget. Entonces volvemos. Es lo que genera una interacción entre el alumno y el medio. El alumno debe tomar decisiones para la resolución del problema. ¿Sí? O sea, acá vemos solamente acción. El alumno acciona sobre el medio. Dos. La situación de formulación. ¿Qué es la situación de formulación? Nos dice la palabra formula. Formular. Cuyo objetivo es la comunicación de informaciones entre alumnos utilizando lenguaje matemático. Es decir, ¿a qué se refiere la situación de formulación? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? ¿Estás seguro que esto es lo correcto? Y el niño empieza a comunicar su forma de resolución. Objetivo. Es la comunicación de informaciones entre alumnos. O sea, interacción entre pares, ¿sí? Utilizando lenguaje matemático. Bien. Vamos a la tercera situación. ¿Qué es la situación de validación? ¿Qué viene de validar? ¿Sí? Acá, ¿cómo lo hiciste? Exprésalo. Y acá, demostra validar que esa resolución es correcta. ¿O no? ¿Sí? Entonces, es donde se demuestra la validez de las afirmaciones que se hicieron acá. ¿Sí? Es donde se demuestran la validez de las afirmaciones. Es decir, justificar. Justificar por qué lo hice así y qué resultado obtuve con esto. Bien. Lo vamos a bajar ahí un poquito. Bien. Vamos a la última situación didáctica. Si me permiten. Que es la cuarta. ¿Qué nos dice esta cuarta situación didáctica? Es la situación de institucionalización. Es decir, destinada a establecer convenciones sociales, los alumnos asumen la significación de un saber que ha sido elaborado en las situaciones anteriores. Es decir, en las situaciones de institucionalización es donde los alumnos y el docente van a dar por construido el aprendizaje que se desarrolló en las anteriores situaciones. Se establece, dice Brousseau, convenciones sociales. Es decir, ¿a qué se refiere convenciones sociales? La multiplicación se llama multiplicación, ¿sí? Tiene un nombre que se destinó por la cultura, etc. Los alumnos asumen la significación, el sentido, ¿cierto? Del saber, ya lo han construido, que ha sido elaborado en las situaciones anteriores. Bien, para finalizar este resumen decimos que siempre en estas situaciones didácticas debemos analizar las variables que se pueden aplicar, es decir, las estrategias que podemos modificar. A su vez se designa una situación fundamental, la cual va a ser como la base de estas situaciones didácticas. Todo conocimiento es una respuesta a un problema, es decir, a una adaptación de la humanidad para enfrentar problemas. Estos conocimientos han surgido en contextos funcionales, se adaptaron como objetos culturales. Es decir, en lo que nos expresa es que ante una situación problema se construye una solución significativa en respuesta a esto. Que la ciencia nace de los problemas, lo que es totalmente cierto. Estos objetos culturales expresan en los programas escolares, se organiza la enseñanza sin atribuir importancia al contexto, ¿sí? O sea, la importancia del medio, del alumno, de resolver algo, de dar conflictos y no dar situaciones ya resueltas, como es un ejercicio. Por lo tanto, diseñar situaciones que hagan funcionar un saber. Esta palabra es muy importante porque hace a la aplicación del saber, ¿sí? Funcionar un saber. Esta frase es importantísima. Apoyado en la tesis de Piaget, como les decía antes, el sujeto que aprende necesita construir por sí mismo sus conocimientos mediante un proceso adaptativo. Para que el aprendizaje aparezca como un medio de seleccionar, ejecutar y controlar estrategias de resolución. Y la conclusión que ella expresa, dice, fomentar la reflexión de los maestros sobre las condiciones que influyen en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Bien. Si te sirvió el video, por favor suscríbete, comparte y regálame un me gusta. Muchas gracias y recuerda, en el canal tienes mucho material sobre este tema. Gracias.